Y quedaron loco, la persona que me cobre de 100 pesos, le enseño mi arte a mi trabajo como de 100 pesos Un juguete mío chileno propio, de espalda, vaya a pasar, de guasteta, haga tiburones, haga tiburones Arriba, baile cumbia, saltando, saltando, colóquese de espalda Guasteta, come asiento y despidámonos todos los amigos, las amigas ahí, despidámonos, despidámonos de guata Las personas que me cobre de 100 pesos, le enseño mi arte a mi trabajo como siempre Muchas gracias a las personas que me cobre de 100 pesos Muchas gracias, muy amable Muchachos, 100 pesos, le enseño a cualquiera